La historia reciente de Nissan está protagonizada por dos modelos que no necesitan presentación alguna, Qashqai y Leaf. ¿Verdad que no os tengo que decir nada nuevo sobre ellos? Bueno, sí, que gracias a estos dos coches Nissan no desapareció hace 15 años. Pero ahora, el presente futuro o el futuro presente de la firma de Yokohama está protagonizado por un modelo que podríamos catalogar como el heredero de ambas corrientes. ¿Y a quién me refiero? A este Nissan Arilla que tengo aquí a mi lado y que hoy en auto ocasión os vamos a probar en profundidad. Un modelo que abre o que pone la primera piedra para la nueva estrategia eléctrica de la firma japonesa. En este caso, Nissan no es pionera al proponernos un crossover 100% cero emisiones, pero sí es el primer modelo de este tipo que la firma de Yokohama ha desarrollado cogiendo todo el know-how del Qashqai y del Leaf. Así que vamos a descubrir si este Arilla es el digno sucesor de esos dos modelos que permitieron a Nissan seguir sobreviviendo y llegar hasta donde ha llegado ahora mismo. Así que ya sin más dilación, ¡comenzamos! Vamos a comenzar y como siempre lo hacemos con el diseño, pero antes de empezar déjame que te recuerde que te suscribas al canal si no lo has hecho ya, que actives la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y que ya si quieres empieces a comentar lo que te plazca sobre este Nissan Arilla. Lo del like lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Empezamos por el diseño y aquí vemos una evolución de la estética de los modelos de Nissan actuales que ya se ha ido viendo con los nuevos Qashqai y X-Trail. En el caso de este Arilla, como es un eléctrico, tenemos un diseño mucho más limpio, carente de aristas, mucho más redondeado, para beneficiar el coeficiente aerodinámico, un CX que en este caso es de 0,29, que es bastante bueno para un coche de estas características. Muy bien, ¿y cómo se sitúa este vehículo dentro de la gama Nissan? Bueno, pues estaría entre medias de un Qashqai y de un X-Trail. ¿Por qué? Porque tenemos un coche que mide 4,60 metros de largo, lo cual son 18 centímetros más que un Qashqai, con una anchura de 1,88 y una altura de 1,66 metros. Está más próximo a un X-Trail que a un Qashqai, pero estaría ahí entre los dos. Eso sí, es un segmento C con reminiscencias un poquito de segmento ya D. En lo que a elementos se refiere destacados de este diseño del nuevo arillo, bueno, pues tenemos una evolución de la parrilla V-Motion, que en este caso tiene una calandra lógicamente completamente carenada y con un tramado específico para darle un toque un poquito más japonés. Tenemos además el nuevo logo de Nissan que se estrena en este coche y unos grupos ópticos que también han evolucionado con una luz diurna en forma de una pseudo boomerang con los principales, con tecnología completamente LED para todas las funciones y con intermitencia dinámica en los grupos diurnos. Tenemos además una combinación de colores muy llamativa, como es la que estáis viendo, que no tiene coste alguno en este acabado, es el intermedio, con el techo bicolor en negro y con esta carrocería en bronce que la verdad es que le queda que ni pintado. ¿Más elementos de diseño de este vehículo? Bueno, pues tenemos unas llantas que son de 18 pulgadas de serie, pero que puedes equipar de 20 por unos 3.000 euros aproximadamente, pero que vienen dentro de un pack, como ya veréis además con un interior en cuero, la verdad es que muy pero que muy llamativo. Llantas además pseudo carenadas que, bueno, pues permiten esa incidencia, mejorar esa incidencia del aire. Tenemos además los típicos detalles de crossover, como son estos pasos de rueda lacados en negro y aquí delante tendríamos la toma de carga para conectar nuestro vehículo a la red. En lo que al diseño lateral se refiere, bueno, pues vemos ahí quizá ese trabajo aerodinámico con un diseño muy pero que muy cercano a lo de los cupés, a los subcupés, con una caída del techo ligeramente pronunciada pero que no llega a ser tan crítica en este caso como pueda ser por ejemplo la de una arcana, ¿vale? O la incluso la de un formentor. Estaría más cercano a un formentor en lo que a diseño de Pilar C se refiere que a un arcana. Tenemos además diferentes elementos como esta tira cromada en las ventanas y la verdad es que los ajustes de fabricación están bastante bien rematados en este aspecto. No es un subcoupé en el momento en el que se ve también que las ventanillas están integradas dentro, tenemos marcos dentro de las ventanillas. Y así es como vamos a llegar a la parte trasera pero como estoy a contraluz se vería muy mal así que voy a chasquear los dedos y así ya lo tenéis en su parte de tres cuartos trasera que además también es muy llamativa. A mí me gusta mucho el diseño de este coche. Aquí es donde veis más enfatizado ese carácter pseudo-coupé, vamos a ponerlo entre comillas de ese Pilar C y así llegamos a una zona trasera muy robusta que enfatiza ese 1.88 de anchura con un diseño muy horizontal con esa ligera caída de la luneta trasera y con un alerón que beneficia ese coeficiente aerodinámico porque además está partido y así permite que el flujo de aire sea más óptimo. Tenemos el nombre y sobre todo un detalle muy llamativo porque es el primer Nissan en tener una tira de led conectada para los grupos ópticos traseros. La verdad es que consigue enfatizar esa anchura, no es absolutamente nada novedoso en el mercado pero sí en la marca y aquí dentro tenemos el nombre de Nissan dentro de la propia moldura. Por cierto no os he dicho antes que la iluminación en este caso aparte de ser led como si os he dicho tenemos iluminación matricial led para los pilotos delanteros lo cual mejora el campo de visión sobre todo de noche. Para aumentar un poquito esa deportividad tenemos este paragolpes en negro que bueno pues enfatiza a lo mejor ese toque un poquito más deportivo gracias a ese contraste de colores y ya dicho esto no me voy a enrollar más así que nos vamos a ir a ver al interior porque es tan llamativo prácticamente como el exterior así que vamos a ello vale pues accedemos al interior y lo primero que vais a ver es que el acceso es típico de crossover típico de sub muy plano fácil tranquilo y confortable y lo segundo que os tengo que decir es que cuando uno entra en este Nissan Ariya por lo menos para un servidor lo hace en el Nissan de nueva factura mejor construido. Es espectacular lo bien hecho que está este coche sobre todo con algunos detalles cierto es que en determinadas partes abusa de plásticos duros como pueda ser en la parte inferior de los paneles de las puertas o en la parte superior del salpicadero pero lo sabe conjugar muy bien con elementos de corte un poquito más premium como pueda ser el tapizado en alcántara de la parte superior de las propias puertas o el cuero sobre todo si equipas el pack opcional que ya os hemos comentado con las llantas de 20 pulgadas pues bien ya estáis viendo que los asientos pueden estar tapizados en cuero y además en un cuero con un tono azul muy pero que muy llamativo. ¿Por qué os digo esto? Bueno pues porque también los diseñadores lo que han querido es trasladar el confort y la calidez de un ambiente japonés de un ambiente hogareño japonés al coche y eso lo hacen con elementos también de toque más premium como puedan ser estas comandos táctiles hápticos incrustados dentro de la propia moldura que tiene un símil de madera es plástico no es madera porque si no el precio del coche subiría muchísimo más pero ya lo estáis viendo en el climatizador y sobre todo también en la consola central no hay botones físicos a excepción de los warning y el del volumen y el del arranque del vehículo sino que el resto de comandos está integrado dentro de la propia moldura y a mí eso me parece un detalle muy bueno y sobre todo que le da un empaque premium al coche la verdad es que muy elevado. Antes de entrar en la digitalización deciros que pese a tener estos comandos hápticos táctiles sobre todo para el climatizador luego vas a tener que estar manejando el resto de las funciones del propio clima a través de la pantalla y ahí me permite hablar ya de las pantallas tenemos dos pantallas de 12,3 pulgadas de serie bajo un mismo marco ya empieza a ser tendencia esto en el mercado que tenemos un cuadro de instrumentos pues de ese tamaño con los mismos grafismos que los que tiene ya el cascay la verdad es que son fáciles de manejar tenemos a través del volante la posibilidad de ir cambiando y no tenemos un demasiados menús o sea nos vamos a ver siempre a la primera y van a ser muy fáciles de manejar por encima del cuadro de instrumentos tenemos un head up display proyectado en el parabrisas otro toque premium con un montón de información y ya nos vamos a la pantalla central de 12,3 pulgadas con el nuevo sistema multimedia integrado que también estrenó el cascay y que está presente en el x-trail que es mucho más rápido e intuitivo que el que era anteriormente el que tenía anteriormente nissan la peculiaridad es que dentro de este arilla tenemos funciones exclusivas del vehículo eléctrico lógicamente como pueda ser el consumo de energía la distancia estimada con la autonomía que tenemos las estaciones de carga que tenemos más próximas o la posibilidad de temporizar o de programar la carga y el climatizador para ser más eficientes también tenemos la posibilidad de conectarlo con apple car play como os digo de tener el climatizador completamente integrado de hecho en este además en este acabado tenemos el volante y los asientos calefactables lo cual está también muy pero que muy bien pero no es la única pantalla además del cuadro y el head display sino que aquí arriba tenemos como ya también empieza a ser norma en algunos vehículos un retrovisor interior 100% digital que nos permitirá ir con el coche completamente cargado y tener siempre la máxima visibilidad en la parte trasera a mí me siguen gustando más los retrovisores analógicos pero la verdad es que es un gadget muy a tener en cuenta para finalizar más allá de la calidad de la terminación de elementos muy premium como estos botones este arilla guarda algunos secretitos cuáles pues fijaos una consola central que se puede mover o desplazar de manera eléctrica porque pues porque ya habéis visto que este arilla sobre todo en esta parte delantera prima la habitabilidad del espacio el confort de hecho me estáis viendo las piernas y eso no es muy normal en un coche de ahora porque no hay conexión entre la consola central y el salpicadero además si lo desplazamos hacia atrás bueno pues podríamos convertir el coche en un cuatro plazas porque como ya os enseñaré en la parte trasera bueno pues se queda completamente anulada la plaza central a mí no me parece que tenga mucho sentido esto más allá de querer llevar algo aquí pues yo que sé una nevera no sé pero tampoco tenemos tomas tenemos dos usb aquí eso sí aunque no es el único compartimento oculto tenemos el típico reposabrazos con la carga inductiva y si voy aquí y le doy a open o una guantera retráctil que sale y que además fijaos la profundidad que tiene prácticamente hasta casi 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 hasta el codo además tenemos una superficie que no os aconsejo dejar aquí absolutamente nada porque en la primera curva va a salir disparado pero bueno es un gadget la verdad es que bastante curioso eso sí como envejecerá a ella no os puedo decir nada de momento hablando de la habitabilidad vamos a ver esas plazas traseras que os van a sorprender pues accedemos a la zona trasera con el mismo confort para entrar en la zona delantera y aquí lo que tenemos es un habitáculo muy pero que muy espacioso porque pues porque de los 4,60 metros que mide este coche 2,77 van destinados a la distancia entre ejes y eso repercute en un espacio interior ya lo estáis viendo amplísimo con el asiento del conductor situado para mí 1,79 como bien sabéis tenemos fijaos prácticamente toda la mano para el hueco para las rodillas la verdad es que es muy bueno el espacio que tiene este arilla en la zona trasera adultos de 1,80 viajan sin ningún problema pero a partir de 1,85 sobre todo si equipáis el techo solar vais a lo mejor a estar un poquito más incómodos en lo que a cabeza se refiere si no queréis el techo solar siempre aumentáis esos dos centímetros tres centímetros depende del techo y vais a viajar muy cómodos para mí el resumen es que una persona de 1,90 puede viajar tranquilamente aquí sin ningún tipo de problema pero es que además si la consola central está colocada en su posición más adelantada el del asiento central va a viajar con total comodidad en lo que a rodillas se refiere porque en lo que a respaldo bueno aquí deja algo más que desear porque bueno pues ya lo estáis viendo es muy estrecho además tenemos el típico reposabrazos y no resulta del todo cómodo pero la butaca si es ancha por lo menos para mi trasero y la verdad es que vas a viajar con bastante comodidad tres personas pueden hacer un viaje sin demasiados problemas siempre lo van a hacer mejor dos como es normal y como es regla en este segmento pero bueno pues la verdad es que no está nada mal elementos a destacar además de confort bueno pues tenemos salidas de aire tenemos dos tomas usb una de tipo c y otra normal y los asientos exteriores están calefactados lo cual va a aumentar el confort sobre todo en días de invierno severos porque bueno pues vas a viajar mucho mejor la visibilidad es muy buena y tenemos un portabotellas en la puerta aquí mantenemos la buena calidad de construcción con este tapizado en una especie de similar alcántara para la parte superior pero los paneles de las puertas tienen mucho plástico y el reposabrazos está tapizado en cuero yo le doy un notable muy alto a este espacio pero el beneficio de esto viene repercutido con un maletero que os lo voy a enseñar ya mismo muy bien pues vamos a ver el maletero lo primero que vais a ver es que tenemos portón eléctrico con función manos libres de serie en todos los arilla y cuando se abre nos deja una boca de carga bastante ancha bastante alta y con un umbral bastante cerca del suelo la verdad es que facilita la carga de objetos mucho dicho esto tenemos también unas formas regulares con aquí un par de huecos vale pero en lo que a cifras se refiere para mí el arilla se queda un pelín corto y además depende de la versión que estéis escogiendo vais a tener un volumen u otro os comento en los arilla de tracción total tenemos 408 litros de capacidad los ifors y en los de tracción delantera como es el caso del que estáis viendo tenemos 466 litros aún así me parece un volumen un poquito por debajo de lo que le corresponde a un vehículo de estas características y de este tamaño para que os hagáis una idea os pongo en antecedente un nissan casca y con 18 centímetros menos tiene un volumen del maletero de 520 litros aproximadamente por lo tanto este arilla debería estar rondando los 550 570 y por qué no rozar los 600 litros pero los diseñadores japoneses probablemente hayan optado por tener un interior mucho más habitable y un maletero pues de contenidas dimensiones o con unas formas y un volumen bastante más ajustado llegados a este punto los que os digo tenemos unas formas muy regulares con las que es fácil cargar los objetos he quitado la bandeja que es bandeja rígida para que veáis toda la amplitud del propio maletero y tenemos diferentes elementos como es este suelo dividido a dos alturas con además secciones que se pueden extraer y así si las quitas tendrías toda la capacidad del maletero sus 466 litros por cierto aquí hay un escalón en el fondo si yo hiciese así veis el escalón allí al fondo cuando tenéis puestas las dos planchas pues tenemos un segundo hueco aquí inferior en el que es muy útil para guardar pues ya estáis viendo bolsas o los cables de carga porque porque este arilla no tiene un segundo maletero en la zona frontal sino que tenemos el motor elementos que yo he hecho en falta pues por ejemplo más de un gancho tenemos dos solo muy poquitos y sobre todo mandos satélites para abatir los respaldos de los asientos traseros y así tener un maletero un volumen mayor puestos a eso ya hubiera pedido prefiero tener los mandos como están ahí y tener un volumen del maletero mayor pero como se ha hablado de las versiones pues me parece el nexo perfecto para empezar a conducir así que vamos allá en marcha tenemos un coche muy confortable la verdad no llega a tener un tacto deportivo ni llega al nivel de una verdina de representación pero la verdad es que la arilla es un coche muy agradable para viajar tenemos unas suspensiones bien taradas ni demasiado secas ni demasiado blandas pero no tenemos un comportamiento que digas es el de un todo camino hecho para circular por una carretera sinuosa aunque no se comporta mal porque tiene una muy buena estabilidad tiene el centro de gravedad bastante bajo pero eso sí es un coche muy pesado pesa 2,2 toneladas y eso incide negativamente cuando tienes que realizar un cambio de apoyo bastante pronunciado o haces unas enlazadas de curvas muy consecutivas pero como muchos eléctricos a no ser que sea uno de alto rendimiento la principal finalidad de este coche no es la de ser un vehículo deportivo sino la de ser un coche respetuoso que nos lleve del punto a al punto b y eso lo hace con buena nota ahora bien tienes que saber elegir bien la versión de la arilla que mejor se adecue a tu día a día o a tu conducción general me refiero con esto a que el nissan arilla va a estar disponible y hablo en un futuro próximo con cinco versiones ahora mismo hay únicamente 35 versiones cuyas potencias van de los 218 caballos a los 394 ahora mismo estarían comercializándose las tres primeras 218 242 ambas con tracción delantera y una de 304 caballos 306 caballos con tracción y force tracción total con dos motores y un sistema que esperamos también probar dentro de poco para vosotros nosotros para esta prueba hemos optado por la versión de acceso es decir la de 218 caballos es una potencia que ya a nivel mental nos daría más que suficiente para circular en el día a día pero que teniendo en cuenta este tamaño y sobre todo ese peso que os digo de 2,2 toneladas pues quizás se queda un pelín corta pero es que hemos optado por ella porque es la única que se asocia con la batería de acceso de 63 kilovatios hora de capacidad neta esto nos daría para tener una autonomía homologada según nissan en ciclo wltp de 405 410 kilómetros que te va a ser muy difícil de lograr la verdad porque con el 100% de la carga nosotros siempre hemos estado en 300 kilómetros de hecho la mayor proyección que le hemos hecho ha sido de unos 315 320 kilómetros a razón de unos 19 kilovatios hora de consumo a los 100 solo tienes que hacer la cuenta si tenemos una batería de 63 kilovatios y estamos prácticamente rozando los 20 kilovatios hora a los 100 pues 300 kilómetros no hay mayor aritmética que esta verdad quizá la versión más razonable pero ya incrementa un poquito el precio sobre todo si quieres estar despreocupado en lo que autonomía se refiere sea la siguiente la de 248 caballos con batería de 87 kilovatios hora de capacidad que te va a permitir ya estar rondando en conducción real los 400 kilómetros aproximadamente 420 aunque homologa ojo 525 kilómetros como veis pierdes 100 kilómetros por el camino y eso realizando una conducción cotidiana normal que nos ha llevado a tener un consumo de 19 kilovatios 19 kilovatios y medio a los 100 tenemos tres programas de conducción que se seleccionan mediante el drive mode que está aquí en la consola central con estos botones tan llamativos que ya os hemos mostrado tenemos el programa eco que reduce considerablemente la potencia y además cambia el climatizador ligeramente tenemos el estándar que es el más normal para circular y luego el sport con el que tendríamos siempre la máxima aceleración no es un coche que acelere estrepitosamente está en entorno de los 10 segundos y con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora aproximadamente tampoco es un derroche de prestaciones no lo busca ser ya os lo que hemos comentado pero bueno pues quizá podría tener un poquito más de autonomía pero le penaliza demasiado el peso como estáis viendo estoy en una carretera secundaria con bastantes curvas y hay un dato que sí me gusta mucho que es la hay un elemento que es la dirección es bastante precisa eso sí que os lo tengo que decir comunica bastante no hay que hacer demasiadas correcciones en la entrada en los vértices lo cual está bastante bien y la suspensión ahora mismo que tenemos una carretera rota en el lado derecho y bastante plana en el izquierdo pues la verdad es que es bastante confortable no hay ningún otro parámetro que cambie más a diferencia de el tacto de la dirección y de tener un poquito más de rendimiento cuando seleccionamos uno de los tres programas en cuanto a la batería se puede cargar en tomas en corriente continuo de 130 kilovatios lo cual es quizá un poquito escaso también teniendo en cuenta que hay otros vehículos que ya permiten 200 kilovatios 150 para mí sería un estándar bastante bueno y en corriente alterna tenemos la posibilidad de obtener un cargador embarcado de 22 kilovatios y no sería de 11 lo cual nos va a permitir reducir ligeramente el tiempo con unos 130 kilovatios pues en 30 minutos aproximadamente vais a tener 80% de la carga en el de 22 kilovatios el 100% pues en tres horas lo mismo qué más pues tenemos dos modos de retención de la frenada modo b que aumenta ligeramente esa frenada y luego tenemos el i pedal con el que podemos realizar una conducción de un solo pedal no tenemos más sistemas de retención porque los usuarios de nissan bien o usaban el b con el lift o directamente el i pedal para realizar una conducción de un solo pedal por lo tanto han simplificado en este arilla todo eso y sólo tenemos esas dos el b y el i pedal de máxima retención la verdad es que fijaos con el i pedal poquitos metros necesito para detenerme y eso es muy bueno para una conducción en ciudad para finalizar lo que os tengo que decir por cierto en el i pedal lógicamente al superar el 0,1 g se encienden las luces traseras para finalizar lo que os tengo que decir es que los sistemas de seguridad de este coche el drive pilot 2.0 de nissan pues nos permite tener un coche con un nivel de conducción semi autónoma 2 la verdad es que es muy bueno tenemos ángulo muerto control de velocidad de crucero adaptativo lector de señales el sistema de activo de carril bueno pues tenemos un sinfín de asistentes a la conducción el carril que puede ser más o menos intrusivo y la verdad es que es bastante bueno y nos permite tener mucha seguridad valga la redundancia a nuestro alrededor y ya está me quedo con eso más allá del retrovisor interior digital que yo ya sabéis que opto más por un analógico como ya os he comentado voy a quitar el i pedal en el interior pero la verdad es que en cómputo general la verdad es que le doy un notable 7 un 7 a la conducción de este arilla porque me ha sorprendido mucho es un coche además que está muy bien aislado y bueno pues para realizar un viaje quizás se queda un poquito corto y tendrías que optar por el 87 kilovatios pero este 63 para un día a día no está mal vosotros qué pensáis os quiero ir leyendo por cierto me dándole a like si te va gustando lo que te voy contando vale vamos a ver ya el final de este arilla está claro que la unión hace la fuerza y que nissan haya combinado sus dos mejores conceptos dentro de un propio vehículo como son el de los crossover compactos y el de la electrificación sólo podría reportarle éxito a nivel comercial a la firma japonesa sin embargo el hecho de haber tardado tanto en lanzar un producto de estas características probablemente le vaya a penalizar comercialmente hablando porque a diferencia del qashqai y del lift este arilla ya tiene que rivalizar con un amplio número de contendientes una cuenta que por cierto cada vez va siendo mayor y es que recordemos que tanto el crossover como el eléctrico compactos fueron creadores de sus respectivas categorías y a partir de ahí fueron surgiendo rivales este arilla ya tiene que rivalizar con otros modelos que han salido antes y cuáles son pues os pongo varios ejemplos el skoda eniac el volkswagen id4 el hyundai ioniq 5 el kia ev6 e incluso muchos de ellos con sus declinaciones cupé porque ya habéis visto que esta carrocería puede pasar incluso por la de un crossover cupé pero es que además si ponemos el foco en los modelos premium tenemos ya el bmw y x1 que acaba de aterrizar el audi q4 e-tron el mercedes benz eq a o incluso el eq v y bueno pues un sinfín de contendientes que también podríamos meter en la en la saca al tesla model y ahora bien cómo intentará rivalizar con ellos aparte de por diseño amplitud y tecnología que ya muchos de ellos ofrecen todas esas bondades bueno pues por precio porque pues porque este arilla parte con la batería que estáis viendo el motor de acceso y el acabado advance que va a estar dentro de poquito disponible de los 47.900 euros en el caso del tel la terminación y vol que es la que estáis viendo aquí ya aumentamos la cuenta a los 52.400 euros todo ello sin descontar los planes moves del gobierno duren lo que duren en cambio ya si te vas a las baterías más capaces la de 87 kilovatios hora de capacidad estaría subiendo el precio prácticamente los 58.000 euros con el motor el de tracción delantera el de 248 caballos pero es que te irías a los 61.000 euros si optas ya por la tecnología eforce de momento no hay precio para el de gran rendimiento el de 394 caballos pero teniendo en cuenta cómo están los precios de los coches y cómo se mueve este arilla no descartamos que ronde los 70.000 euros aproximadamente 70.000 he dicho dicho esto quiero como siempre que seas tú aquí abajo el que me digas que te ha parecido este arilla si lo ves como un gran competidor lo ves como una alternativa más que capaz para este segmento que cada vez está ampliando el número de rivales o si crees que hay otras alternativas mucho mejor hechas valga vamos a decirlo así dentro del segmento de los crossover compactos yo me despido ya hasta el siguiente vídeo de auto ocasión no sin antes deciros como siempre las ventajas y los inconvenientes las ventajas para mí el diseño la amplitud y sobre todo un comportamiento bastante equilibrado las desventajas sin duda el maletero pequeñito la potencia de carga que para mí yo pondría una de 150 kilovatios para corriente continua o incluso lo super lo subiría y sobre todo la autonomía porque en conducción real no vas a superar los 300 kilómetros con este de 63 kilovatios y en el caso de la de 87 que también he podido probar no vas a llegar a superar más de 400 kilómetros hasta aquí me despido ya espero que le hayas dado a like que te hayas suscrito y que hayas activado la campanita yo ya me despido porque seguramente estés harto de verme hasta la próxima adiós no 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 no